¿Qué onda chicos? Mi nombre es este nuevo video y este es Skull Geek Bueno chicos, en esta ocasión voy a hablar sobre la nueva película Protagonizada por Idris Elba que estrenó el día de hoy, que es la de Bestia Que pues obviamente la película es bastante padre, dura una hora y media Bueno, voy a decir un poquito más o menos de qué trata la historia Este, el personaje de Idris Elba llega con sus dos hijas de Safari Y pues todo iba bien, todo iba bien hasta que de repente un león decide demostrar a toda la sabana A toda la sabana que él es el único depredador que debe estar ahí Entonces él lucha por su vida, por la de sus hijas, para salir vivos de esa Esta película con Idris Elba es muy buena, me gustó mucho la ambientación, la fotografía Este, aquí lo que me gustó también bastante fue como te meten en algunas escenas tanto suspenso Que estás, bueno, que sientes que estás ahí y que tienes tantos nervios de ver A qué hora sale el león, a qué hora brinca, a qué hora va a atacar a tal persona Porque eso es lo que, es con esto juega la película Con esto juega la película, este, sin duda alguna Más que nada, como dicen muchos, con los jumpscares Esta película también los usa bastante En verdad aquí la ambientación que pusieron en África, en toda la sabana, me gustó mucho Me gustó como fue, pues más o menos jugaron con la cámara Me gustó mucho, me gustó como la movían repentinamente La movían así a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo Incluso hasta cuando salía el león Fijaban la cámara del león para ver Cómo abría la boca y salían todos los dientes Este, que sentías que casi te devoraba a ti mismo Entonces, eso me gustó bastante La música que le pusieron también fue bastante buena Fue, sí tuvo lo suyo O sea, sí supieron cómo jugarle ahí para la música Y también los efectos sociales del león Fue genial, o sea, el león se veía tan real Bueno, en algunas partes no tanto En algunas partes el león sí se veía un poquito falso Un poquito exagerado Pero en otras escenas sí daba miedo Porque era un león bastante enorme Se veía bastante temible Pues en algunas partes sí Sí daba bastante miedo Y obviamente supongo que el actor Idrisela también Sentía que él estaba enfrente de un león Entonces, eso también me gustó mucho Por cómo las actuaciones se mostraron en la película Las actuaciones no dejaron nada que desear Las actuaciones fueron bastante buenas Fueron, este, muy creíbles La verdad sí, mis respetos para el actor Idrisela Por esta película Me sorprendió bastante De igual manera sabemos que esta no es la primera película Que hace este tipo de Pues de sustos con animales, ¿no? Obviamente hay más películas sobre animales asesinos Que pues se revelan O incluso series, ¿no? Entonces yo la verdad Pues sí, esta película la disfruté Me gustó verla Me gustó Yo no tenía muchas expectativas Yo sentía que era Una más del montón Y que tal vez sea una película olvidable Pero si eres fanático De este tipo de películas Con animales asesinos Este, de supervivencia Y todo eso Sí vas a disfrutar bastante esta película Sí vas a ser tal vez No de tus favoritas Pero sí vas a estar como que En un nivel bastante considerable, ¿no? Bueno, chicos, la verdad no voy a decir mucho sobre esta película Porque pues no quiero decir spoilers Este, en mi opinión Sí es buena Sí es buena Este, sí la disfruté Tal vez yo no lo hubiera Bueno Le hubiera cambiado tal vez un poquito la música Y hubiera mejorado un poquito Los efectos silencios en algunas escenas del león Pero de ahí en fuera La verdad la película me sorprendió mucho La disfruté mucho con mis amigos Y pues bueno, también este Y más adelante posiblemente La vuelva a ver con mi familia Entonces yo esta película Pues como les dije No es de las mejores De este género de animales asesinos Pero es entretenida Y eso es lo que importa Y posiblemente no va a ser De las películas que van a olvidar fácilmente Entonces yo por eso Esta película le pongo un 8 Le pongo un 8 Este, Idris Elba es un gran actor Hizo un buen trabajo en esta película Y posiblemente también No sé si más adelante Va a haber más proyectos Sobre este tipo de animales asesinos Yo les, yo como les digo Hay películas, series Relacionadas a este tipo de cosas Son disfrutables Si Tal vez más adelante Puedo hacer una recomendación de Bueno, una recopilación De este tipo de películas y series Pero por el momento Pues yo A esta película Si, si se las recomiendo mucho Pueden ir a verla con la familia Con los amigos Con la pareja Pero pues si Si son fanáticos Deben ir a verla Pues bueno Con esto terminamos el video Espero les haya llamado la atención La película con mi opinión Espero les haya gustado Este, ya saben Ustedes mis redes y series Son Facebook e Instagram La campanita para nuevas notificaciones Apóyenme con su like Y suscríbanse Para seguir creciendo en Youtube Ya ahorita Pues más o menos Poco a poco Espero ir creciendo más Pero pues obviamente Seguiré subiendo videos Así que Pues bueno Gracias por vernos Y pues nos vemos en la próxima chicos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!